Llegó el pavo Llegó el pavo Quiere decir que el pueblo reclama Un sobrecontrol sobre las colas Que hasta el otro día no existía ¿Qué dijo? Que hasta el otro día no existía Me ha dicho mi psicóloga que no me manipules No me manipules Bueno familia, como todos conocemos Nuestro gobierno revolucionario Realiza enormes esfuerzos Para garantizar el abastecimiento De productos esenciales Para la población ante las circunstancias Epidemiológicas ocasionadas por el COVID-19 ¡Eso es verdad! Sin embargo, algunas personas Empañaron con su actuar Inestructuloso este objetivo Las autoridades competentes No se han quedado de brazos cruzados Ante tales sucesos Desde el inicio de la pandemia en el país Se ha actuado sobre 1.285 coleros De ellos, 453 Recibieron medidas profilácticas 634 fueron multados Y 280 Acusados por los delitos De actividad económica ilícita Desobediencia Acaparamiento Y propagación de epidemias Oti Te lo dije Pero, como ya ellos dictaminaron Que se eliminaba El LCC, creo Algo así LCC O algo así Se llamaba eso Que era como el control De los coleros Que era la policía Allí Gente que controlaba Que los coleros Hicieran Lo que le daba la gana Porque siempre los coleros Hicieron lo que le daba la gana No seas mentiroso Te odio Mira Si es cierto Que se han tomado medidas Y se han reformulado Los sistemas establecidos Hasta la actualidad Pero siempre pensando En el bien de la población El gobierno de La Habana Decidió reformular El sistema establecido Hasta la actualidad Las decisiones tomadas son Eliminar los grupos De LCC Reorganizar la comercialización Y elaborar una tarjeta De manera uniforme Para los núcleos Que no poseen La libreta de abastecimiento Pero talota Lo que no vamos a permitir Es que difames Sobre el trabajo Que desempeñaron los policías Mira Escucha Y aprende De lo que opinan Los cubanos Que vivimos Dentro de Cuba Y no lo que tú te imaginas Sentado en tu sillón rojo Todo la televisión Esto es un esfuerzo Muy importante Un esfuerzo en recursos Un esfuerzo Para garantizar Que todo esto Que nosotros estamos ofertando Lleguen en el horario En el tiempo Que lo necesita la población Por eso Nosotros Este esfuerzo que hacemos Lo tenemos que ver también Dentro de un margen de legalidad Y un margen de satisfacción A la población Que es lo que nosotros buscamos Como empresa Y el país Como país Que es lo que nos pedimos Pensar Como país Se llevaron a todos los coleros Que todos los días Eran los primeros en la cola Y eso hace muy bien Para que el pueblo Pueda coger yogur Un buen trabajo Porque así ayuda A los que no podemos Por ejemplo O no hemos logrado Coger nada aquí Mira que organizado Lo tienen todo No hay el bulte No están la gente Uno arriba del otro Para mí es perfecto Lo que han hecho Buenísimo Buenísimo Mira como está todo A las mil maravillas Una buena decisión Una magnífica decisión Que yo creo que va a ser Muy justa Para que se pueda controlar Todo este problema De la cola Y estamos nosotros Trabajando Cooperando Para que la población Pueda adquirir los productos Y no aquellas personas Inocrupulosas Que abusan Y le ponen precio alto A los productos Y entonces de esta forma Creo que Le damos la oportunidad A aquellas personas Que no pueden estar En el día entero Comprando Que puedan comprar Tranquilo Con toda la seguridad Desde que el gobierno Adoptara medidas Para el enfrentamiento A coleros Acaparadores Y revendedores El pueblo Va primero El imperialismo Sigue con su pesimismo Y nosotros Fortaleciendo el socialismo Ustedes no dicen nada De buena fe Que cosa es La tranquilidad Es nuestra calle En la que usted no ve Les encanta difamar Lo que no es Ya sé por qué Si todos lo hacen Como mi interés Porque me gusta Vienen las yeguas Bueno pues ahora El pueblo Grita que quiere El control Sobre los coleros Otra vez Lo que escuché maestro Fue un error O estoy en un error Que error Digo que error A ver Repitemos la repetición Bueno pues ahora El pueblo Grita que quiere El control Sobre los coleros Otra vez Bueno te odio Si es así Como tú dices Entonces Lo único que nos demuestra Es que tenemos La razón En lo que expusimos Anteriormente Sobre la labor Que realizaron Estas personas Lo bien acogidas Que fueron las ideas Por la población Tienes toda la maldita razón Pero bueno familia Este engendro de Satanás No dijo nada de esto Por casualidad Ni para darnos la razón Tampoco No no Seguro ustedes se imaginarán Que como siempre Lo hace para incitar Al odio Y a la violencia Lo hace Para incitar A que los cubanos Hagan Lo que él nunca ha hecho Ni hará Si si Como se lo imaginan Escuchen La verdadera razón Por lo que dijo Todo esto Entonces ¿Tú crees Que la policía Que las autoridades En las colas Controlando a los coleros Es realmente Lo que tú tienes que pedir No lo que tú tienes Que exigir Que gritar En el medio de la calle Es que tú no tienes Por qué hacer Una cola Para todo Para ahí Bueno 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 Parece que Otavio no sabe Que en su país También hay colas Por ejemplo En este artículo Del pasado mes de agosto Se mencionan Las largas colas En los bancos De alimentos De Estados Unidos Bancos de comida Están en serios problemas Por culpa de la inflación Los altos precios De los alimentos Y la reducción En las donaciones Tienen las bodegas En su más bajo nivel En años recientes Feeding America La organización Sin fines de lucro Que supervisa Más de 200 bancos De comida En todo el país Incluso reportó Que la demanda Está más alta Que durante La peor época De la pandemia Familia Familia Es un desastre Es un desastre Lo que está pasando Ahora En los Estados Unidos Entonces Soti Nosotros Nos preguntamos ¿Cuándo vas a mandar A salir a las calles A los ciudadanos Americanos? No creo ¿La zobака? ¿Arringes no? ¡Tienes a las calles!